Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre mi experiencia con los biberones de las distintas marcas que he probado y lo que opino sobre ellos, y si me acuerdo os hablaré del precio también. Bien, antes, por decir algo, con mi hijo el mayor, no le di lactancia materna, lo intenté durante 15 días y luego al final no le di lactancia materna, no quería, no quería prenderse, probé con pezoneras, probé distintas posiciones, abarcadas y no quería prenderse, no me dieron ningún motivo por qué y entonces pues, lógicamente, pues yo tenía un biberón, que no lo conservo, por cierto, no sé dónde estará, y que venía en una de las, de las, de estas canastillas que te dan en la matrona, cajitas que te dan en la matrona, era de la marca Suavinex y fue cuando conocí la marca Suavinex. Yo previamente le había comprado unos biberones de Carrefour, de marca Carrefour, que tenían forma como de botella y una aptedina a la manera antigua, así muy gorda y muy gorda. Ese, la verdad es que le gustaba bastante, lo que pasa es que no tenía sistema anticólico y el pobre, desde el principio, sufría unos gases terribles, de hecho, empezó ahí con los gases y estuvo con cólicos hasta los cuatro meses, prácticamente. Pero gracias a la canastilla de la matrona, pues conocí los biberones de Suavinex. De hecho, tengo aquí, de recuerdo, que no sé si los llenaré de la típica sal esta que, o no sé qué haré con ellos, pero los quiero tener de recuerdo, tengo este, que son muy chulos, además del diseño de los de Suavinex, son muy chulos, pone My Gentleman, es muy chulo, y este, es el Liberty, azulito, más grande, este, este era, estos son del Peque, esto era de cuando le daba, de cuando le daba la papilla al Peque, este era para manzanilla, porque yo le he comprado manzanilla de las de, la farmacia de, no sé si me acuerdo de qué marca es, porque como tenían tantos gases, pues le compraba manzanilla. Este de Liberty, luego también tengo, este, es del Mayor, porque como se bebía unos pedazos de biberones, de 360 mililitros, este es del Mayor, lo tengo ahí guardadito, de recuerdo, más bien. Luego, este, se lo compré, se lo compramos, pensamos en dárselo, en ponérselo al Peque, pero ya se lo compramos, pero ya se lo hemos dejado para la, para la chiqui, es precioso. El que tiene ahora es parecido, porque venían en el lote de dos, de una oferta que valían los dos, 13 euros, y son preciosos, el diseño. Con frutitas, es precioso, con sandías, peras, cerezas, piñas, es muy bonito. y venía con, de regalo, que ahora me he dado cuenta, que no, ni me acordaba, ahora que los he sacado, como saqué el del agua, que lo tengo, no os lo puedo enseñar, porque, pero tiene esta chulada de, 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 cuchara, que no voy a dejar a utilizar, aunque ahora la tengo de silicona, son blanditas, para que no se hagan daño los dientecitos, pero la sacaré cuando, cuando ya, cuando ya no le duela tanto la boquita, porque lleva también unos días, un poco, mira, este es el de, el de este, el de este tamaño, esta navaja, y miras, si lo focas, el precio, donde está, ay, está al revés, se ve al revés, oh, bueno, pues son 6,85, qué gracia, son 6,85, luego lo muestro, bien puesto, este es de este, lo que pasa, lo que pasa, que como este es nuevo, le tengo la cajita, lo que me gusta de los, de los de Sabinex, es que llevan la tapita, porque, le quitas la tetina, la guardas, la pones aquí, y te puedes llevar bien guardado, el, 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 a ver, con este, tengo puesto las tapitas, para que no que, suciedad ni nada, ¿eh? esa, la tapita, así no entra suciedad ni nada, por eso, también es una cosa que me encanta, los de Sabinex, y por los diseños, los diseños son preciosos, me gustan también mucho, luego tengo, tropecientas, tetinas, tengo estas tetinas, porque es que fui probando, las tengo sobre todo, de los dos mayores, de la pequeña, estas tetinas, que pone que son de cervezas, pero, luego, tiene tres posiciones, y le salía por botón, y no me gusta, luego además son muy largas, ¿veis que largas son? yo creía que se le iba a meter el, 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 la tetina hasta la garganta, no sé, son muy largas, porque es que para un recién nacido, como le metes esto en la boca, nadie tiene el pezón así de largo, no sé, ¿qué le estarían pensando? no se sabe, bueno, esto lo está, está ahí un poco, un poco así, estas son las de más de seis meses, para la, para la papilla, te digo aquí, ochocientas, ochocientas mil, tetinas, son para la papilla, estas las compré para el peque, pero es que, se la intenté poner, y, le salía por botón la papilla, y yo lo que quería, no era que le saliera borbotón, porque si le acabo de solucionar, el reflujo, le meto a borbotón en la papilla, y que vuelve otra vez, lo que, yo que, yo con el peque, más bien es, una tetina, y le hice agujeros, yo, porque con esto no, esta sí la utilicé con el mayor, pero ya cuando tenía, año y medio, dos años, es que sale muy agujeros, es que sale muy agujeros, tono, luego esta, esta es la de, la de leche de cero, de cero meses, que tiene un agujerito, súper pequeño, aunque poco a cuatro meses, que se la se ha ido guardando, en los empases que tenía, pues a lo mejor es de esta, porque son iguales, iguales de cero a seis meses, y estas, son las que siempre he utilizado, cuando le daba la papilla, pues le hacía tres agujeritos, con una aguja caliente, luego lo cocía, y así le he dado la papilla, con esta tetina, inconvenientes de esta tetina, porque con los dos mayores, probé con las de, estas son de silicona, no, de láctex, estas son de silicona, pues probé con las de látex, que son las blancas, es que yo me hago un lío, con las de silicona, y la de látex, no sé qué, estas son de látex, las de silicona son las blancas, si mira, porque está aquí hablado, es que hay otra, esta, que es como esta, como esta, de tres posiciones, pero en silicona, lo mismo, es súper largo, yo le metí, lo probé a meterle este, y pegaba una sarcada, impresionante, esta es la tetina, que yo utilizaba, esta, porque la de silicona, no la que, la del silicona, no la quería, pues muy mal, porque es que, esta, se iba, se va dando de sí, se va dando de sí, y termina, ancha, larga, de todo, y la silicona, con la P, que utiliza de silicona, es una maravilla, no se deforma, y de lo mejor, lo debería haber insistido, con los niños, cuando, cuando no se podían quejar, es que no, y entonces, esa es, ahora no puedo meterla, y ese es el mayor problema, porque es que, las iban dando de sí, y terminaban, con una pedazo de, de tina, que es, que, ayer los cogían la boca, de hecho, si le cambiabas de tina, no querían la que le daba nueva, pero es que, a ti te daba cosa, de meterlo eso, meterle eso en la boca, porque es que le ocupaba media, media boca, esto no soy capaz, ahora le metemos, bueno, no sé, no, y luego encima, le cambiabas de tina, no la quería, porque ya era muy chiquitita, ya no era la su tina, ya no la había moldado, y ya no, pero a ti, pero es que, se ponía, como esta, pero más grande, y con eso, con una textura, un poco rara, yo, al final, se las cambiaba, cuando ya la tenía rota, que ya era como, esto no puede ser, y hasta que se acostumbraban, pues, no lo querían el bibi, lo querían, pero era lo que había, porque es que si no, ¿qué haces? ¿le tienes ahí, con una tetira cochambrosa? Entonces, con la peque, pues con la peque, lo primero, como he hecho, la entancia materna exclusiva, los primeros días, bueno, el primer mes, como cogía poco peso, porque se quedaba dormida, esta es la dormilona, número uno, se ponía al pecho, y se quedaba sopa, claro está, ¿qué le pasaba? pues que no cogía peso, porque no mamaba bien, he dejado esto de colocado, y de escuadra, que no se ve la luz, y entonces, pues no cogía pecho, ¿qué practiqué? ¿le metí el biberón? pues no, porque me parecía, y además me enseñaron en el hospital, hacerle lo de, es que no sé cómo se llama, técnicamente, la posición del dedo, que le metes el dedo en el paladar, y ellos empiezan a chupar con el dedito, y entonces tú le metes la jeringuilla, yo utilizaba una jeringuilla de, de, de esto de la piretal, nueva, yo sí, sacaba del envoltorio, nuevecita, y de ahí iba cogiendo, me extraía la leche, iba cogiendo la leche, y se metía el dedito, y con este, con esta mano, pues le iba metiendo poquito a poquito, con la jeringuilla, entonces ella, hacía el, el reflejo de succión, y se la tomaba despacito, y no vomitaba, ni nada, cuando ya tuvo el mes, que, bueno, cuando tenía ya, 20 días o así, que le tenía que seguir dando el apoyo, se la daba dos veces al día, le daba como, 30 o 40 mililitros, pues entonces, ya me cogí, un, un, un biberón, los vi, me habían hablado, me había hablado, la matrona, durante, en el, durante el embarazo del peque, o cuando nació, de ellos, pero es que no los encontré, en ninguna, en una farmacia, pero, yendo a la farmacia, a, a comprar, si fue la vitamina D, los vi, y dije, oh, estos son, y, empecé a comprar, la marca NUC, la marca NUC, que a mí, me lo recomendó, la, la matrona, porque, tienen, estos, estos, estos circulitos, estos aritos concéntricos, que imitan la, textura del, pezón, tienen, la tetina, donde estoy, la tetina, muy corta, vosotros me diréis, esta tetina, le tengas kilómetros a esa tetina, esto simula más un pezón, y entonces, tiene la válvula anticólico, y, como simula también, la forma del pecho, pues agarra, y coge la misma postura, que si te estuviera succionando el pecho, luego las, tienen las tetinas de tres, de tres, de tres, tallas, diría, si son tallas, porque aún no lo ponen las tetinas, tres tallas, estas son las tetinas, tiene tres tallas, la S, tiene solo, tres agujeritos, que es esta, esta es la S, lo que pasa es que no se ven los agujeritos, tiene tres agujeritos, la M, que ya tiene más agujeritos, y la L, que tiene el doble, tiene por abajo también agujeritos, la S, pues es cuando le das, solo leche materna, la S, cuando le das solo leche materna, o le das agua, la M, pues yo la M, la estoy utilizando, para cuando le doy, la leche materna, con la papilla, que ya es un poco más espesita, pues ahí, y la L, pues si le das la papilla, muy muy espesa, o se la das con leche artificial, pues ya utilizas la L, me parece lo mejor, estoy encantada con ellas, porque, porque, es que, no ha tenido ningún problema, cuando lo he empezado a utilizar, para agarrarse al pecho, no ha rechazado el pecho, porque con, la otra, con las de Sovinix, cuando se la daba al peque, no cogía el pecho, y empezó a rechazar el pecho, de hecho, solo lo quería de noche, cuando no se daba cuenta, de lo que tenía en la boca, y entonces estas, me parecen, totalmente, un acierto, vamos, es un descubrimiento total, y aquí están las diferentes, tallas, diferentes, enfoca, luego lo enfoco mejor, esta, esta sería, de 0 a 6 meses, la naranjita, y esta es de 6 a 18 meses, la azul, y estoy muy contenta con ellos, este es el, este es el grande, el que estoy utilizando con las papillas, y lo único, falta que le pondría, pues, que no tiene la tapita, para taparla, y llevar la leche, tienes que taparla, la verdad, es que queda muy ajustada, la tetina, con el, con la, con el, con la tapa, y no se derrama nada, porque tiene el sistema, para que quede encajada, pero a mí me gustaría más, tener la tapita, pero no la tiene, es el único, la única pega que le pondría, yo estoy encantada con ellos, me he comprado, tetinas, 2, 2, eso sí, es un poquito más carito, porque, si este son, 6,85, estos son, 11 euros, está al revés, luego lo enseño, estos son 11 euros, pero es una inversión, es una inversión, porque además, como este es silicona, no se han deformado nada, las, las tetinas, yo estoy encantada, porque es que, por ejemplo, con esta, con esta, pues te duraba, bien, bien, te duraba como un mes, y luego ya empezaba a darse, de sí, y esta, mira, esta llevo utilizándola, pues desde los 6 meses, y está perfecta, la lavas, la cueces, si quieres, y ya está, y queda perfecta, no se da de sí, ni se deforma, ni nada, ni huele mal, que esta a veces, también nos guía un poco mal, y estas, estoy encantada, la verdad se ha dicho, bueno, pues esta, es mi experiencia, ahora, esperados, me iba a despedir, os voy a enseñar, los precios, eso, para que los veáis, bien, listos, y veáis bien, cada modelo, porque, así se ve, como al revés, no sé, que le ha pasado, a la cara, ¿se ha visto, es que no, no se puede, si, si, se ve, has visto, has visto, pues mira, esta es la de 0 a 6, yo la enseño, y cada uno que se compre, lo que quiera, yo os doy mi opinión, los he utilizado, los dos, la de suave, ahora mismo, la tengo para la, para la, para el agua, tampoco es que quiera mucha agua, pero bueno, lo tengo para el agua, tengo el otro modelo de este, para cuando, cuando me canse del otro, pues me pongo este, con sus veritas, sus fresitas, y lo, esta, esta, que es la de látex, es la de abajo, vale, esta es la de látex, 5, 95, luego están, estas, de la papilla, que es para flujo denso, no sé por qué no, por qué no enfoca, a ver, mira mujer, a lo mejor es por mi movimiento, de mano, 5,60, ahí lo veis, ahí, he enfocado, ahí he enfocado, luego, el super biberón, que son de, 360 mililitros, de suavinex, son, 6,85, el de este, no sé cuánto, este no sé cuánto valía, no me acuerdo cuánto valía, yo creo que era, pues es que no me acuerdo, porque lo compré, este lo compré hace más, lo compré en el primer mes, pues hace 7 meses, yo creo que era anoche con algo, las tetinas, no tienen la, no tienen el precio, así mira, aquí, 8,25, la gote, 8,95, son dos tetinas, estas son 5,60, 6 euros, tienes que invertir, pero merece la pena, si no quieres perder, yo no he perdido la latencia materna, sigo dándole altas cosas, y estoy tan contenta, luego este, estos son, 260 mililitros, y son 11,70, os dejo con todo mi material, de biberones y tetinas, y vosotros elegid lo que queráis, de marca, de marca Carrefour, luego he tenido de otro tipo, que es más así, más, más este tipo, pero, no lo he llegado a utilizar, porque no les ha, no les ha gustado mucho a mis niños, así es que, de esos no he logrado, no he, no he utilizado, de marca de Mercadona, no he utilizado, porque ya tenía de estos, y no, no quería cambiar, estoy muy contenta con su avinex, y ahora con loco, bueno, pues, esto ha sido todo, ya sabéis, si queréis, si os ha gustado el vídeo, darle un like, y suscribiros, o seguiré contando cositas, hasta la próxima, adiós.